Hoy vamos lamentando la muerte de 245 compatriotas, mientras que otros 145 mil están sufriendo los horribles síntomas del dengue. ¿Y quién es responsable de eso? Todos lo sabemos, porque tiene nombre y apellido. Rosa Gutiérrez Palomino, la actual ministra de Salud, a quien el cargo le quedó grande. Es que su probada incapacidad, sumada a la indolencia por la vida de los peruanos, que seguramente aprendió en las filas del partido de Lagarto Vizcarra, la hace realmente insostenible al frente de una cartera tan importante en esas circunstancias. Y todo el Perú, pero en especial nuestros hermanos del norte, que ya han sufrido las lluvias e inundaciones y no merecen seguir cargando con funcionarios que no dan la talla, tienen el derecho de saber qué ha hecho realmente la señora Gutiérrez, cómo ha estado dirigiendo el Minsa todo este tiempo, qué pasó con eso de que en 15 días se acabe el dengue en el Perú. Es realmente condenable cómo ha ignorado todas las alertas, todos los diagnósticos y todas las recomendaciones. Se tenía la experiencia del niño costero del 2017, se vio cómo las lluvias y los desbordes, producto del ciclón Yaku, inundaron todo. Se tuvieron las alertas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Pero aún así, con todo eso, no hizo absolutamente nada la señora Rosa. Ni siquiera compró las pruebas suficientes para detectar a tiempo a los contagiados, ¿acaso creyó ella que fumigando iba a tener todo bajo control? Claro que no. O imaginó que echándole la culpa a las regiones y a la historia se iba a librar de su responsabilidad. Seguro que esas mañas las aprendió de su amiguito, socio fundador del lagarto Vizcarra. El pueblo peruano no olvidará jamás sus palabras, porque todo lo que dice demuestra que lo único que la señora Gutiérrez supo hacer en su despacho de Ministra de Salud fue colgar sus maestrías y doctorados, que a la hora de la hora no le sirven para nada. Y en el colmo de la indolencia y de la incapacidad, regaló más de un millón de soles en publicidad con el único fin de intentar tapar su nefasta gestión. Cuando ese dinero pudo haberse usado para implementar centros de atención y comprar medicamentos y pruebas. Colegas, aquí no importa la ideología, sino la salud de todos los peruanos. Por eso, saludo la decisión de los congresistas de izquierda y de derecha y centro que han apoyado con su firma esta moción. Aquí nadie puede negar lo evidente. Rosa Gutiérrez no puede seguir al mando de la cartera del Ministerio de Salud. Honremos la memoria de nuestros compatriotas que perdieron la vida a causa de una gestión que quedará como ejemplo de lo que no se debe hacer. La señora Rosa no brilla con luz propia. La señora no brilla y la señora debe estar fuera. Presidenta Dina Boluarte, renúnciala de una vez. Gracias, colegas. Gracias, presidente. Gracias, congresista.